Inicialmente las autoridades habían creído que el homicidio se había registrado porque el vigilante le disparó al conductor cuando intentaba robarse el tractocamión. Sin embargo, estas versiones hoy son desvirtuadas. El comandante de la policía está indicando que se está investigando el tipo de amenazas que tiene este señor que le disparó al conductor. Las autoridades descartaron un supuesto robo como causa principal del homicidio de Orlando Martínez, por lo que en estos momentos analizan qué tipo de responsabilidad tiene el vigilante del parqueadero cerca al retén, de donde el conductor sacaba el vehículo de carga y ese aparentemente le disparó. Según la versión extraoficial, el disparo se presentó en medio de una supuesta riña entre el vigilante del sitio y el conductor, ya que el primero le exigió unos requisitos para poder sacar el vehículo, pero ante la negativa de entregarlos, el encargado de la seguridad le disparó al chofer. En estos momentos las autoridades investigan a fondo este hecho donde el vigilante fue detenido al igual que el arma con la que disparó a Martínez, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Y el presidente de la ACC de Camioneros de Colombia en Buenaventura también lamentó los hechos y pidió a las autoridades que este no quede impugnante. El presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia en Buenaventura, Juan Carlos Ramírez, se solidarizó con los familiares del conductor de carga que fue asesinado en las últimas horas, el cual, de acuerdo a la información, transportaba una mercancía a través de la empresa Aladin Cargo hacia el interior del país, sin embargo falleció en medio de un aparente hecho de intolerancia. Para nosotros es lamentable ver cómo en estos momentos la vida de un ser humano no está costando nada. Yo creo que falta de intolerancia y falta de coordinación de ambas partes, pues en el momento yo creo que todo es materia de investigación y nosotros nos abstenemos de dar cualquier comunicado. Según el líder del gremio en la ciudad, estos hechos son los que hacen que el miedo nuevamente ronde a los transportadores de carga pesada en el puerto, ya que con este serían dos los camioneros asesinados en hechos aislados en lo que va del 2011. En Buenaventura le falta más pie de fuerza, porque realmente nosotros vemos que de pronto puede haber el compromiso de la policía, pero no hay el personal adecuado para poder cubrir las áreas donde están los focos de atraco. El llamado que realizó Ramírez es para que las autoridades estén atentas y puedan esclarecer el hecho para que no quede en la impunidad.